hola me llamo y soy fotógrafo el fotógrafo es probablemente el mejor trabajo del mundo lo bueno de ser fotógrafo es que todo el dinero que ganas te lo gastas en un nuevo objetivo, nueva cámara que si sale la GoPro nueva al mercado te la compras, si sale un módulo más reciente de cámara te lo compras aunque lo diga tu cuñado las fotos con el móvil no son mejores ser fotógrafo te permite tener la cuenta del banco siempre llena no te preocupas del dinero porque el dinero no es un problema nunca te vas a preocupar con lo que gastas es un trabajo que está muy bien valorado y lo mejor es que está muy bien pagado tener cámara no te convierte en fotógrafo cuando un cliente te pide un presupuesto y se lo pasa nunca te lo discuten lo aceptan porque saben que la fotografía no es solo apretar un botón va más allá, saben que has dedicado muchas horas de esfuerzo, tiempo, dinero en llegar a ese nivel de exigencia profesional te buscan por tu calidad, por tu trabajo hacer fotos no te convierte en fotógrafo la verdad es que nunca me han dicho que no a un trabajo porque consideras en caro el presupuesto la fotografía es una profesión donde no hay intrusismo nunca te vas a encontrar con la situación de que un cliente te diga que le bajes un presupuesto porque tiene algún amigo que le gusta mucho la fotografía y que se lo hace por la mitad o incluso gratis eso no pasa, en esta profesión no pasa ya está entonces esto cuando se emite todo así no pasa, no pasa, que no pasa, que no pasa, que no pasa, que no pasa.